Hola a todos, hoy nos venimos a un nuevo video de Clash of Clans y bueno, hoy si estamos en Clash of Clans porque ya recuperé mi cuenta, les cuento y bueno, este hoy le vengo a mostrar un diseño navideño, se puede decir este diseño bueno, este no es yo estaré creando el otro diseño, bueno lo estaré poniendo, lo estaré activando este navideño se trata del árbol navideño que hice, es un diseño de un árbol navideño que que está muy bonito por cierto, está lindo y si me costó un poco hacerlo pero, eso no es justa para traerle este árbol navideño y bueno, no sigue más y aquí le vamos a activar la distribución y bueno este es el árbol navideño miren, bueno si ustedes lo quieren copiar para sentirse sentir el espíritu navideño de lo que viene la temporada y todo eso bueno se lo recomiendo está muy lindo para tener un rato de distracción en Clash of Clans y bueno no había traído videos de Clash of Clans porque no tenía mi cuenta y ahora sí les traigo este diseño no soy mucho traducido pero este me he quedado muy bonito y bueno me he llevado como dos horas para hacerlo pero también no me he dedicado mucho tiempo para que lo vea mejor vamos a ir aquí editar la distribución vamos a hacer los muros y vamos a poner un muro miren que belleza no está muy difícil hacerlo por cierto y bueno si ustedes tienen los muros a mejor nivel y el 10 que se miran muchísimo que me importaría porque me iría más hermoso y bueno este es el largo navideño este lo hice con ayuntamiento nivel 9 y bueno ustedes tienen un 8 también lo pueden hacer porque como pueden ver por acá me sobraron unos muros y bueno este es el diseño y este bueno aquí está el diseño miren está muy lindo por cierto la distribución de las de todas las defensas ustedes ya saben cómo colocarlas ahí lo pueden ver como si sentir el espíritu navideño es lo mejor que nos puede pasar y bueno ya estamos cerca de la nueva actualización este yo les estaré trayendo el video de la nueva actualización también para si ustedes no quieren perder nada de la nueva actualización denle en suscribirse al video si es por primera vez que están llegando al canal a ver mis videos y gracias por todo eso y bueno no se olviden compartir mi video en sus redes sociales y bueno nos vemos hasta la próxima no se olviden de suscribirse